Entrénate, 60 segundos, con Paulita. La serie Miss Marvel, la super heroína musulmana, ya tiene protagonista. Según el sitio especializado Deadline, el papel de la joven admiradora de la Capitana Marvel, que descubre sus propios poderes y los pone en uso para luchar contra el crimen en Nueva Jersey, será interpretada por la actriz Iman Velani, quien interpretaría a Kamala Kam en la serie que llegaría a Disney Plus en el año 2021. Instagram permite regresar a las historias compartidas en los últimos tres años. La red social cumplió 10 años de edad el martes 6 de octubre del 2020 y ha decidido conmemorar esa fecha con novedades que buscan reducir las interacciones negativas de la plataforma, pero también ofrecen nuevas herramientas con las que personaliza la experiencia de los usuarios. Una de estas sería que ocultará automáticamente los comentarios que son similares a otros que ya han sido denunciados. El Manchester United pichó a Cavani por un año. El uruguayo que estaba en Paris Saint-Germain desde el 2013 reforzará la delantera del club inglés que viene de conseguir un triunfo el fin de semana contra el Tottenham. Esto fue 60 segundos y un poquito más. Yo soy Paulita. Hasta la próxima.